...muy sencillamente los actos que con motivo del 160 aniversario va a celebrar este casino que hoy nos reúne aquí. Entre literatura y lo que sería el tema más propio de los relatos del casino, ya llevamos cuatro años haciéndolo, este año se ha hecho un concurso sobre fiestas y cofradías, que recoge temas muy importantes de las costumbres de Pamplona que hoy en día, gracias a que se ha perdido la tradición oral, si no quedan recogidas en algún lugar, desaparecerían. Y el casino quiere ser una voz de la conciencia de la historia de Pamplona, apelando a que la intrahistoria se siga aguardando. Tenemos la tradicional exposición fotográfica sobre fotografías de los ganadores del concurso internacional que habitualmente se celebra en este casino, en colaboración con la Asociación de Prensa de Navarra. En San Fermín tenemos unos programas muy completos para disfrutar y aprovechar esta efemérides. Actuaciones todos los días a la hora del Bermud. Baile de la Alpargata a la mañanita, por la noche otro baile, y luego, como temas de mediodía, pues el día 7 la Escuela de Jotas y Rabia, el día 8 José Luis Burrubán de Aragón, el día 9 Escuela de Jotas Camino Martínez de Tudela, el 10 Mariachi el Sazal de Lodosa, el 11 Conchín Chuchín Ibáñez, perdón, caramba, si me oye Chuchín Ibáñez, el día 12 Canciones de Siempre, el 13 La Cofradía de San Saturnino y el 14 La Rondalla Jus La Rocha. Música, en la primera semana de agosto tendremos el Festival Internacional de Música de Mendigorría, concierto y conferencias, tres actuaciones. Nos unimos a Mendigorría para dar más solemnidad al evento y aquí pues habrá alguna participación. San Fermín Chiquito, pues también, celebraremos una cena social, habrá actuación de ochotes y tendremos música y algún concierto. Bien, se acaba de reinaugurar la reparación, restauración del piano, de este piano, que es un gran cola Gerard, es un piano barroco, romántico, perdón, que tiene la virtud de acompañar perfectamente la música que mejor se recogía en la acústica de este lugar. Tenemos también concierto de la Federación Navarra de Coros, la coral de Cámara de Pamplona ha celebrado aquí el día pasado el 70 cumpleaños, del 70 aniversario, y luego tendremos también un concierto de clausura de piano trío. En Navidad nos acompañará la Casa de Valencia, la Orquesta Sinfónica creo que es, o Banda Sinfónica de Valencia. En Gastronomía tendremos un acto de hermandad con Napardi, asociación que tenemos buena comunicación con ellos, como no puede ser de otra manera. Y luego vamos a presentar también los vinos que vamos a incorporar a la hostelería, a la gastronomía del casino, que no son otros, que precisamente de dos socios, los vinos de Chivite, la nueva finca de Villa Tuerta, y Ochoa. Estos dos vinos se han hecho unas catas, se harán, si algún dato queréis sobre estos vinos los tenemos aquí también, para dotar, insisto, a la sociedad gastronómica y al bar de unos vinos extraordinarios de Navarra y que además tienen una vinculación al casino. Haremos también, dentro de los vinos, presentar la selección 160 aniversario de Ochoa del famoso Rosado Lágrima. Cultural. Conferencia, Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Un tema que está ahora muy vigente, muy de moda. Nos van a dar una conferencia estos caballeros y señoras y damas, sobre los primeros países, las primeras fundaciones de paraísos fiscales, o de puertos francos, o de zonas francas, tema que, insisto, ahora con Panamá y otros acontecimientos está en la cresta de la ola. Por esto, a ellos eruditos de la historia y también de la anécdota, donde haga falta, nos darán una conferencia que estará abierta a todo el público, además. Tenemos luego el Rotary Club de Pamplona, también dará una conferencia conmemorativa del 100 aniversario de este casino principal. Se ceñirán a la propia historia, seguramente que hablarán del Rotary Club, que no tiene domicilio nunca en ningún país del mundo, sino que están en hoteles o en asociaciones como estas. Y luego, pues tenemos una cuestión también cultural que nos hace ilusión. El casino tiene del orden de 4.000 libros, francamente buenos, especialmente del siglo XIX. Son las grandes revistas de la época, perfectamente encuadernadas, átalas, libros de viaje, biografías, y como no podía ser de otra manera, pues tiene también el Quijote en varias ediciones y varios formatos. Nos ha gustado bajar este que tenemos aquí, que lo teníamos perfectamente registrado, pero casi casi se nos había olvidado que existía, que es la primera vez que el Quijote se reproduce por un sistema de los que llamaríamos modernos, de imprenta. Y fue en 1872 cuando el coronel Francisco López Fabra inventa lo que era la foto tipográfica. Eso quizás, los que estáis con la cámara sabréis más que nosotros. Y se hizo este libro, que no es un facsímil, estos dos libros, es la primera y segunda edición del Quijote de 1605 y 1615. Se hizo por este medio y no es un libro facsímil, ni es un libro copiado, sino que es una imitación con una riqueza de impresión y de grabados que es muy difícil encontrar. Pues bueno, estos libros y otros que hay arriba como grabados, los vamos a exponer en el casino en el mes de septiembre-octubre para que tantos socios como visitantes puedan disfrutarlo. Y bueno, con esto, esa columna vertebral... Gracias.